Bienvenidos todos, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa frijolada o bandeja paisa colombiana. Vamos a comenzar. Primero en una olla a presión vamos a colocar nuestros frijoles después de haberlos lavado muy bien. A esta cantidad de frijoles le vamos a agregar más o menos 2 litros de agua. Este frijol que yo estoy usando es frijol en cáscara, ustedes pueden usar el frijol que quieran. Vamos a agregarle un trocito pequeño de panela, sal al gusto. Si ustedes utilizan frijol del que viene seco es mejor que lo dejen el día anterior, desde la noche anterior en agua. Ahora vamos a picar muy bien nuestro plátano maduro o en otras partes conocido como plátano pintón. Se lo agregamos todo. Tapamos nuestra olla y la vamos a llevar al fuego alto más o menos entre 40 y 50 minutos. Mientras los frijoles están damos inicio al resto de las preparaciones. Primero vamos a preparar el arroz. Vamos a necesitar agua, arroz, cebolla, aceite, sal. En una olla colocamos el aceite. Le adicionamos una cucharada de cebolla. La dejamos dorar. Cuando esté doradita le agregamos el arroz. Esta es la forma como yo preparo el arroz. Le agrego el arroz y después le agrego el agua caliente. Recuerden que por cada taza de arroz son 2 tazas de agua. Después de esto le vamos a agregar la sal. Lo mezclamos, lo dejamos que se seque. Cuando se seque lo tapamos y bajamos el fuego. En otra olla aparte vamos a colocar agua con sal y cebolla. Lavamos muy bien nuestras papas. Las vamos a poner dentro del agua. Las vamos a poner a cocinar. Mientras las papas se cocinan vamos a empezar a preparar la carne. En una sartén colocamos un chorrito de aceite. El ajo. Le agregamos la cebolla. Dejamos que se dore. Mientras tanto alisamos nuestro tomate. Le agregamos el tomate. Finamente picado. Mezclamos muy bien. Dejamos que se dore. Esto se llama el guiso. Guiso colombiano. Agregamos una ramita de tomillo. Una hojita de laurel. Y agregamos nuestra carne. La carne molida. Después de agregar la carne la vamos a mezclar muy bien. Para que se integre con todos los sabores del guiso. Si alguna parte se nos pega, se nos quema un poquito. Vamos muy bien porque aquí están los sabores. La tapamos y la dejamos quiebra. Después de un ratico la miramos. Le agregamos un poquito de agua. Si está muy seca. Y la dejamos que se siga a cocinar. La mezclamos. La volvemos a tapar y la dejamos mientras termina su cocción. Mientras tanto podemos iniciar otra preparación. La limonada. Tomamos dos limones. Los partimos en cuatro. Los vamos a llevar al procesador. No los vamos a procesar mucho porque nos puede quedar amargo. Utilizamos licuadora o procesador. Es lo mismo. Le ponemos un chorrito de agua. Lo procesamos. Tenemos una jarra decorada con rajitas de limón. Lo colamos. Le agregamos más agua a la mezcla que acabamos de hacer. La llevamos a la nevera y la dejamos para que esté bien fría al momento de servir. Ahora vamos a dar inicio a la preparación de los chicharrones. Tomamos nuestro tocino carnudo. Y lo que vamos a hacer es cortarlo en trozos grandes. No tan pequeños porque en el momento de cocción se van a reducir de tamaño. Entonces lo cortamos todo. Bien. Dejando que quede parte de grasa, parte de carne. Los vamos a trozar, a cortar muy bien. Después de esto los vamos a sazonar. Los vamos a sazonar con sal. Y le vamos a agregar también un poquito de bicarbonato para que queden más crocantes. Después de sazonarlos bien, los mezclamos para que se... En una sartén caliente vamos a colocar nuestro tocino. Vamos a dejarlo que termine su cocción. Es importante que la carne de cierto quede bien cocinada. Entonces vamos a dejarlo acá. Lo vamos a tapar porque esto va a facilitar su cocción y que suelte un poco más la grasa. Mientras están nuestros chicharrones vamos a preparar los patacones. Colocamos en un sartén aceite. Cortamos nuestros plátanos en trozos grandes. Los ponemos en el aceite que no esté muy caliente. Que esté a temperatura media para que se cocinen. Ese es el secreto para que al oprimirlos no se nos vayan a desbaratar. Así se hacen los patacones acá en Colombia. Estos que ya están cocinados los podemos empezar a retirar. Ahora vamos a mirar nuestro chicharrón. Ya vemos que soltó acá grasa y agua. Vamos a aumentarle la temperatura. Revolviéndolos constantemente para que empiecen a durar. Acá ya empezamos a ver que ya están más doraditos. Cuando ya están cocinados, cuando están en este punto los retiramos y los dejamos en un papel absorbente. Para eliminar el exceso de grasa. Ahora continuamos con nuestros patacones. Toma plátano lo colocamos sobre una superficie plana. Yo me ayudo con un plátano y lo oprimo hacia abajo. Así se hacen los patacones. Después de que quedan así, la formita redondita, los llevamos nuevamente a la sartén. Yo no uso mucho aceite. Y los vamos a dorar por ambos lados porque ya están cocinados. Solo los vamos a dorar. Cuando están dorados, los sacamos y los dejamos en un papel absorbente para que absorba el exceso de grasa. Ahora vamos a mirar nuestros fríjoles. Vamos a destapar. Acá es muy importante sacar el aire apagando el fuego. Verificando que le salga bien todo el aire. La destapamos. Vamos a mirar cómo están nuestros fríjoles. Acá vemos que ya están cocinados. Deben estar blanditos. Le vamos a adicionar nuestros chicharrones. Ahora en otra olla vamos a hacer un guiso. Vamos a colocar aceite, ajo, un poquito de cebolla finamente picada. La vamos a dejar que se dore bien. Y vamos a agregarle tomate. Este guiso es para intensificar el sabor de los fríjoles. Mezclamos muy bien. Cuando ya esté cocinado nuestro guiso, entonces vamos a comenzar sacando nuestros fríjoles. Y los vamos a incorporar con el guiso. Los vamos a mezclar acá. Los vamos a dejar hervir unos dos minuticos más. Y ya damos por terminada nuestra preparación. Acá están después de haber hervido dos minutos. Ya están. Vamos a preparar el huevo, que es lo que nos hace falta. Entonces en un sartén caliente, antiadherente, colocamos el huevo, lo tapamos. Y ya estamos listos. Acá está nuestra carne lista. Las papas, vamos a mirar, ya están blanditas. Vamos a botarles el agua, le rozamos un poquito de sal por encima. Vamos a verificar cómo está el arroz. El arroz ya está, está cocinado. Aquí están nuestros fríjoles. Si quieres los puedes servir así, aparte. O sirves en el mismo plato todo. A mí me gusta servirlos así, con todos los acompañamientos. Buen provecho, nos vemos en una próxima oportunidad para más delicias colombianas.